Una criptomoneda, criptodivisa o criptoactivo es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte, es decir, un ultracifrado, para asegurar las transacciones de la misma, controlar la creación de unidades adicionales de la cripto y verificar la transferencia de activos entre usuarios usando tecnologías de registro distribuido. El control de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada, usualmente una cadena de bloques, en inglés, blockchain, que sirve como una base de datos de transacciones financieras pública. En palabras simples, esta base de datos no depende de ninguna entidad en específico para funcionar, ningún banco ni gobierno, nada, sino que todos los usuarios son los que la respaldan y la verifican. Si quieres que te explique en un video detalladamente cómo funciona la blockchain paso por paso, solo tienes que suscribirte y comentar aquí debajo las letras CDB. En los sistemas de criptomonedas se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuenta o contabilidad por medio de una red estructurada de agentes, a través de la transferencia de archivos segmentada y transferencia de archivo multifuente que se verifica mutuamente llamados mineros. Los mineros son en su mayoría público en general y protegen activamente la red, al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina que se reparte de manera aleatoria. Dicho de forma sencilla, en vez de que haya una supercomputadora como la de Google procesando la base de datos de Bitcoin, son todas las computadoras y de mineritos unidas que entre sí hacen que funcione. Cuando envías un Bitcoin a otra persona, esta transacción es verificada por los mineros, no uno, sino por los millones de mineros que hay en el mundo, y todos dedican su capacidad de procesamiento para ejecutar el algoritmo de Bitcoin que se encarga de verificar que tú tienes los Bitcoins que estás enviando y de registrar esa transferencia a la cadena de bloques de forma auténtica. Este proceso requiere una gran cantidad de poder de procesamiento, por eso los mineros invierten en hardware eficiente como lo son las tarjetas gráficas, para tener más probabilidades de descifrar primero el algoritmo y validar un bloque. De esta forma a su vez se crean nuevos Bitcoins que son pagados a los mineros como recompensa y estos Bitcoins son el incentivo de los mineros para minar. Suscríbete ahora. Terminas enviando tu dinero de forma segura, sin intermediarios, rápido y a cualquier parte del mundo ya que es una red descentralizada y no hay un gobierno detrás. Este sistema reduce el coste de la transacción ya que no hay intermediación. Reduce los tiempos de espera. Y aunque los pagos por internet son rápidos, las liquidaciones entre las partes llevan su tiempo y el vendedor recibe el importe días después del pago. Con las criptomonedas, la demora de la orden es de minutos. Elimina la necesidad de usar agentes financieros para realizar transacciones. Ahora seguramente te preguntarás si es posible hackear la blockchain ya que es algo informático. Romper la seguridad de una criptomoneda es matemáticamente posible, pero el costo para lograrlo sería inasumiblemente alto. Por ejemplo, un atacante que intentase quebrar el sistema de prueba de trabajo de Bitcoin necesitaría una potencia computacional mayor que la de todo el entramado o red de enjambre de todos los mineros del sistema. Y aún así, solo tendría una probabilidad de éxito del 50%. En otras palabras, romper la seguridad de Bitcoin exigiría una capacidad superior a la de empresas tecnológicas del tamaño de Google. Ahora que ya sabes lo que son las criptomonedas y más o menos cómo funcionan, hablemos de la criptomoneda por referencia, el Bitcoin en la actualidad. Al día de grabar este video, el Bitcoin vale algunos 61 mil dólares. Los analistas de Siri, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, creen que esta moneda está ahora mismo en un punto de inflexión. Es decir, que puede convertirse en la divisa de referencia para el comercio internacional o desmoronarse fruto de la implosión especulativa. Influyentes empresarios como Elon Musk, director general de Tesla y el hombre más rico del mundo, han ofrecido su respaldo público al Bitcoin. Este último, por ejemplo, comprando 1.200 millones de dólares en Bitcoin y resbaldando las acciones de Tesla en esta criptomoneda, haciendo crecer el valor de esta empresa en un 2% de la mano del crecimiento de Bitcoin. Además, el 24 de marzo este anunció que ya es posible comprar un Tesla con Bitcoin, haciendo nueva vez que el precio de esta criptomoneda se dispare. Esta es aceptada como moneda de cambio por entidades como PayPal, fundada precisamente por Elon Musk, Visa y Mastercard. Y repito que al momento de hacer este video, el valor de Bitcoin es de más de 61.000 dólares. Importante, al momento de editar este video, Hetzel Teles hizo esta pregunta. En ese momento recordé que una parte súper importante de este video se me había olvidado por completo y es explicar qué hace que una criptomoneda minada en un ordenador tenga valor y te haga ganar dinero real. Algunos ya sabrán la respuesta, pero si no la sabes y quieres descubrirlo, en mi próximo video lo explicaré a detalle. ¿Qué hace que una criptomoneda aumenta su valor? Seguimos. Ahora te preguntarás si deberías invertir en criptomonedas dicho todo lo demás. Antes de todo, esto no es un consejo financiero ni asesoramiento de ningún tipo, pero en mi opinión, las criptomonedas son el futuro de la economía mundial. Poco a poco vemos cómo se hace una realidad y cada vez se adopta más esta filosofía por las empresas más importantes del mundo. Y más en específico del ámbito financiero como lo son Visa y Mastercard. Yo personalmente vi a Bitcoin valer mil dólares en 2017 cuando lo conocí y ese mismo año lo vi llegar a 20 mil dólares de valor. Luego volví a verlo en 3 mil dólares y hoy en día lo he visto llegar a valer 61 mil dólares. En resumen, lo que quiero decir es que las criptomonedas en su mayoría son activos de alta volatilidad y solamente si vas a invertir a largo plazo tienes una gran probabilidad de éxito. En mi portafolio tengo diversas criptomonedas como lo son Cardano, Polkadot, Ecomi, Tron, Chilis y muchas otras, ya que son criptomonedas espaldadas por un proyecto magnífico detrás a los que particularmente les veo mucho futuro. Si quisieras que haga un vídeo sobre esto entonces déjame un comentario aquí debajo. En resumen te diría que si tienes dinero de sobra inviertas en cripto, analizando sus riesgos y sacando tus propias conclusiones. Da clic en el vídeo que tienes en pantalla y nos vemos allí.